LUNES 23 DE OCTUBRE MISA POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que, a la edad de casi cien años, su cuerpo ya no tenía vigor y además, Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros a quienes se nos acreditará. Si creemos en Aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo, tomado de San Lucas 1 El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlos sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y, dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿Qué haré? ¿Por qué no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, Ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un canto al Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te quiero sentir Derrámate Señor Derrámate Con poder Derrámate Derrámate Señor Derrámate 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Úngeme Señor Úngeme Con poder Úngeme Úngeme Señor Úngeme Con poder Úngeme Espíritu de Dios Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y se renovará la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Haz que a través de este mismo Espíritu Gocemos de tu amor Y de tus divinos consuelos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Espíritu Santo Dulce huésped de mi alma Ven Toma posesión de mi corazón Toma posesión de mi ser Toma posesión de mi vida Toma posesión de mi espíritu Tómame Espíritu Santo Espíritu de amor Amor del Padre y del Hijo Recibe la adoración Recibe la alabanza Espíritu de Dios Ven a mí Ven aquí Ven a nosotros Ven a cada uno de nosotros Espíritu de Dios Llénanos de tu dulzura Llénanos de tu gracia Satúranos de tu poder Úngenos con tu divina unción Espíritu Santo Apodérate de cada uno de nosotros Espíritu Santo Apodérate de mí Espíritu Santo Ayúdame Dame tu amor Dame tus dones Señor El don de sabiduría El don de ciencia El don de fortaleza El don de consejo El don de piedad El don de temor De Dios Sana mis heridas Espíritu Santo Y que pueda yo florecer En virtud Bendito seas Espíritu Santo Que florezca en mí Tus santas virtudes Los frutos De tu Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Renueva mi corazón Ven Espíritu Santo Ven a mi alma Ven Espíritu Santo Quédate en mí Mora en mí Espíritu Santo Ilumina mi entendimiento Espíritu Santo Inspírame Lléname Espíritu Santo Fructifícame Vivifícame Levántame Espíritu Santo Dame tu divina luz Enciéndeme En las llamas Redentoras Del amor De Cristo De su divino amor Amor del Padre Y del Hijo Espíritu de Dios Lléname Lléname De ti Lléname Lléname De tu amor Lléname Lléname De ti Señor Y purifica Mi interior Quema Todo lo que no es De Dios Espíritu Santo Transformame Renuévame Bendíceme Espíritu Santo Quiero ser una criatura nueva Porque Dios Hace cosas nuevas Todo lo hace nuevo El que resucita Y el que crea Las cosas de la nada Bendito seas Espíritu Santo Porque tú Aleteabas Desde la creación Del mundo Desde un principio Tú estabas ahí Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu de Dios Fluye en este lugar Fluye Espíritu Santo Ora Intercede por mí Espíritu Santo Bendito Bendito seas Espíritu de Dios Santo eres Señor Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven aquí Espíritu de Dios Te quiero sentir Renuévame Señor Renuévame Señor Con poder Renuévame Cámbiame Señor Cámbiame Con poder Ven cámbiame Satúrame Señor Satúrame Satúrame De ti De ti Lluvia de rosas Secretos de amor de Jesús Pero ¿Por qué estos deseos Jesús De comunicar Los secretos De tu amor? No fuiste tú Y nadie más que tú El que me los enseñó A mí Y no puedes entonces Revelárselos También a otros Te suplico Que hagas descender Tu mirada divina Sobre un gran número De almas pequeñas Te suplico Que escojas Una legión De pequeñas víctimas Dignas de tu amor Santa Teresita Del niño Jesús Jesús te quiere Hablar al corazón Comunicarte Los secretos De su amor Lo hace Con las almas Pequeñas Aquellas que se sienten Débiles E impotentes Pero confían Ciegamente En él Teresita Hoy te invita A formar parte De esa Legión de almas Pequeñas Que se dejan Instruir Y llevar De la mano Por Jesús Pon en él Toda tu confianza Y él te mostrará Todo su amor Todo es gracia Todo es gracia Todo es gracia Todo es gracia